Lance, ah no, lance no, cuando ustedes quieran amigos de la música Por una cabeza de un noble potricio Que justo en la raya afloja de llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza, metejón de un día De aquella coqueta, grisueña mujer Que al jurar sonriendo ese amor Que está mintiendo, quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuantos desengaños Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si el pilar Me llenaría al pasar Su boca de fuego otra vez Quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final rechido Y yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Por la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¡Apo, diósito! ¡Sí, señor! ¡El aplauso fuerte! ¡Mádela Huerta! ¡Es espectacular! ¡Sin palabras! ¡Mádela Huerta! ¡Mádela Huerta! No, nos hemos quedado así Yo necesito Ella bailaba Y el jurado hablaba Carlos Alcántara Por favor, hazme un comentario Sobre lo que has visto Solamente decirte, Mádela Que te esperamos En la siguiente temporada No Es que nos ha dejado Mira, Stuart Bisho Poniendo 10 Stuart Bisho poniendo 10 No Mádela, es que todo lo que hace Lo hace con tanta dedicación Por eso te están en las cosas Increíble Increíble La actitud Todo Mavi, que bien hiciste No, es que estoy asombrada Y creo que eso mismo será Lo que rebota en prensa Este lunes Yo decía ¿Es Mádela Huerta? Señores y señores Mádela Huerta se atrevió Porque ya viene Cleber Y su familia Desde Cajamarca Por favor Damos la bienvenida Al grande Cleber Delante